Bueno, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en el que estén viendo este video. Bueno, hoy día, digamos que es un día muy especial porque hay algunos papás que he escuchado por ahí, están un poquito inquietos, debido a que están pidiendo los profesores los temarios, ¿no? Temario, profesor, se vienen los exámenes, quiero saber qué va a estudiar mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, señor padre de familia, lo primero que tienen que saber es que yo tengo un horario, ¿no? Entonces, mi horario es el día viernes, y por ende, yo entrego los temarios el día viernes, ¿no? Si usted quiere hablar conmigo, lo puede hacer el día viernes, porque es mi único día de atención al día primaria. Los otros días de la semana, yo estoy con secundaria. A veces, a veces me llaman, y ya, bueno, si tengo tiempo, le recibo la llamada, ¿no? Pero, por lo general, es el día viernes, el día de atención, ¿no? Hoy día estamos, bueno, viernes, y estoy bien acá, ¿no? Entonces, vamos a responder con las preguntas de cuáles son los temas para el examen. Lo voy a poner aquí, voy a tomar mi tiempo para explicar, ya, espero que me entiendan. Bueno, si no me entiendes, ya sabes, puedes dejarme tus comentarios o alguna duda o pregunta que tengas. Vamos a ir. El primer tema es del video del viernes 2 de abril, ¿no? Ahora, tú te preguntarás, ¿cuál es el video del viernes 2 de abril, no? Tienes dos opciones, ¿no? La primera es ir al Face del profesor, a mi Face, ya, y buscar la fecha, ¿no? Y la otra opción es aquí. Acá está el tema del video. Periodo de la historia del Perú. Todo lo que está en el video viene. No me pregunte si viene del libro, viene del cuaderno, no. Todo lo que esté en el video. Así te voy a responder, ¿no? O sea, si tú me preguntas, pues, oh, pero viene del cuaderno del libro. No, entonces, este, para mí, lo más práctico, yo voy a tomar las preguntas del video. Así te lo digo. Tomo las preguntas del video. Si tú me dices, voy a estudiar libro o cuaderno, ya, yo te estoy respondiendo ya. Voy a tomar lo que esté en el video, ¿no? ¿Por qué? Si yo te tomo una pregunta y no está en tu cuaderno, no está en tu libro, y yo te dije que estudies tu cuaderno y tu libro, y te tomo una pregunta que no está, mía es la culpa. Tengo que aceptarlo, bueno, es mi culpa. Pero si yo te digo, te voy a tomar un examen del video, pero, periodos de la historia del Perú, ahí sí, es muy diferente. Te estoy diciendo, lo que está en el video es lo que te voy a tomar. Si tú no quieres ver el video, bueno, ya, toda acción tiene sus consecuencias, ¿no? Ahora, este es el primer tema. Segundo tema del video, viernes 17. Ahora, profesor, ¿qué pasó con el viernes 10? Fue feriado, semana santa, no hubo clases, ¿te acuerdas? ¿No? Ahora, ¿cuál es el video del viernes 17? Primero, vamos a ver esta parte, este video del 17, ya, tenemos aquí, actividad de repaso, coma, ciencias auxiliares. Vamos a ver esta parte. A ver. La clase pasada, que fueron, este, periodos de la historia del Perú, ya, solamente hicimos el tema, ya, faltaba, faltaba, su actividad de repaso. Eso es lo que faltaba, ¿no? Ya, la actividad de repaso de ciencias auxiliares de la historia, ¿no? ¿Qué es esto? La primera, el viernes 2, hicimos periodos de la historia del Perú, ya, luego, luego, luego la siguiente clase, hicimos, actividades, del libro, obviamente, pues, esas actividades, yo, ¿qué es lo que hago? Yo escaneo cada hoja del libro, y, lo copio en la diapositiva. Por eso que tú me ves escribiendo ahí, porque yo estoy desarrollando el libro, ¿no? Y el alumno tiene que copiar. Por eso a mí, tú no me, si tú me preguntas, profesor, vamos, va a estudiante el libro, el cuaderno, si te digo uno o el otro, y me equivoco, obviamente que tú, con todo el derecho, vas a venir, y me vas a, eh, en mi cara, por eso, ah, pues, el hijo, y mi hijo ha jalado, ¿no? Por eso te digo, del video, ya, y tú, si yo le tomo algo que no está en el video, ahí sí, vienes con el video, vienes profesor, acá, en ninguna parte del video está esta pregunta, ya está, ¿no? Ahora, el primer tema es periodo de historia de Perú, ya está, acá está, viernes 2, el segundo, viernes, tercer viernes, 17, es, uno, la actividad de repaso, y luego, después de resolver la actividad de repaso, están, las ciencias auxiliares, de la historia, ¿no? Ese es el segundo tema, ¿no? Ahí tienes, ahí, eh, tema 1, y tema 2, ahí está, súper fácil, ¿no? Entonces, espero que no tengas ninguna pregunta, ya, he tratado de explicarte, simplemente, así, ya, obviamente tienes que ver el video, si tú eres de esos padres que no ve el video, y que solamente está esperando el último momento, ya, eso es cosa mía, eso ya escapa de mí, ¿no? Tienes que estar atento, ahí está, ahí está el video, te estoy explicando en el video, está, alguna pregunta, puedes llamarme, ¿no? Mañana es viernes, y, puedo, puedo atender, ¿no? No esperes al último minuto, ¿no? Ahora, eh, vamos a continuar, vamos a empezar con la clase de hoy día, ¿ya? Tú te preguntas, y, eh, empezamos, ¿no? Dice, el tema de hoy día, como tú lo puedes ver aquí, es, América del Sur, la clase pasada hemos hecho América del Norte, ahora estamos haciendo América del Sur, lo que ves aquí, ¿ya? Es, la hoja de tu libro, ¿no? La hoja de tu libro, no tienes que copiarlo, porque es de tu libro, ¿no? Ahora, obviamente que los que no tienen el libro, bueno, es cosa, es un tema muy difícil, es un tema muy difícil, ¿no? Dice ahí, superficie, o sea, cuánto, eh, qué tan grande es, ya, acá está, ¿no? Qué tan grande es, está, el relieve, que quiere decir el suelo, nos dice, ¿no? El relieve nos dice, ya hemos hecho, la cordillera de los Andes, el macizo más elevado del mundo, ¿no? En el que sobresale el acocagua, ¿no? Está, ¿ya? La cordillera elevada, ríos, ¿cuáles son los ríos que pasan por, eh, América del Sur, ¿no? El río más largo, es el río Amazonas, ya, que nace en el Perú, y desemboca en el Océano Atlántico, está, esos son los ríos, ¿no? El río principal, ¿no? Ahora, lagos, se encuentran el más largo del mundo, en el Titicaca, ¿ya? Yo te pregunto, ¿cuál es el lago más largo del mundo? El Titicaca, pero, ahora, esto, este tema de hoy día, no te voy a tomar en el examen, esto va a ser para el próximo examen, ¿no? Por ahí se dice, clima, ¿cómo es el clima? Es cálido, tropical, cálido, a veces húmedo, y pocas veces lluvioso, ¿no? No, no llueve mucho, ¿no? Ahora, cerca de los polos, ¿ya? Este de aquí es el polo sur, no, es el polo norte, no, voy a ver si puede, espera, polo norte, y este que está acá, es el polo sur, ¿no? Ahí está, no dice ahí, su clima es muy frío, y en las altas cordilleras, es extremadamente frío, también hay zonas de clima, temprano, diarios, desiertos, en la costa peruana, ¿no? recursos, recursos, de américa del sur, árboles industriales, árboles medicinales, y árboles alimenticios, ¿no? Que producen alimentos, ¿no? Grandes recursos minerales, como oro, plata, plomo, sí, también son recursos de américa del sur, también se produce el ganado vacuno, en américa del sur, ¿no? Ahora, vamos a ver este parte, ¿no? A ver, en este mapa, ya, obviamente que también tienes este mapato en tu libro, ¿no? Tenemos, a Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayana, Salomilla, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, y Chile, ¿no? Son todos los países de américa del sur, ¿no? Ahora, eh, ¿cuáles son las características de américa del sur? Acá, vamos a ver, es, ya, vamos a ver, las características de américa del sur, espérate un momentito, dice ahí, existen dos dependientes, dependencias, siendo una, ella, guayana, guayana francesa, y la otra, las Malvinas, u isla, franque, unidad unida, ¿no? Chile posee, acá, vamos acá, Chile posee, el lugar más seco del mundo, ya, Chile posee, el lugar más seco del mundo, ya, en este caso, el desierto de Atacama, ya, dice, guayana, es la única nación, guayana, es la única nación, que habla, ingresa, en américa del sur, ¿no? Todos hablan castellano, pero ellos hablan inglés, ¿no? Luego dice ahí, La Paz, en Bolivia, es la ciudad más alta del mundo, o sea, que está a una altura, donde no se puede respirar, Colombia, Colombia, nos dice que, tiene dos litros, dos océanos, el Pacífico, y el Atlántico, ¿no? Luego dice, Bolivia y Paraguay, son países mediterráneos, es decir, países mediterráneos, no tienen salida al mar. Ahora, aquí, ya, hemos visto las partes principales, de américa del sur, ahora, división política. Acá, como puedes ver tú, tenemos, Argentina, Buenos Aires, Bolivia, Sucre, Brasil, Brasilia, Colombia, Bogotá, Chile, Santiago, Ecuador, Quito, son sus capitales, Guayana, Guayana, y Orton, Paraguay, Asunción, de Perú, la capital es en Lima, Surimame, Panamá, Libro, Uruguay, Montevideo, y Venezuela, Caracas, no son todas las, eh, capitales, nombre de países, y sus capitales. aquí, como puedes ver, he puesto un gráfico, para que te ayudes mejor, y puedas entender, acá está, el país, y su capital, ¿no? Ahora, ejercicios, obviamente que esto lo tienes que hacer tú, no yo, ¿no? Dice ahí, eh, pinta de verde, el país más grande, ¿no? Pinta de rojo, el país, mediterráneo, pinta de amarillo, los países, que tienen litoral, ¿no? Sea, acá está, ¿no? Ahí. Acá están los países, ¿no? Te piden, coloque el nombre de cada país, ¿cómo se llama el país número 3? Para responder esta pregunta fácil, te vas aquí, porque aquí están los países, y sus nombres, ¿no? Puedes copiarlo de ahí, si quieres, ¿no? Y lo copias aquí, ¿no? Luego, hay una práctica ahí, ¿no? Obviamente que, eh, no es práctica, porque, no lo vas a hacer en, en el colegio, no lo vas a hacer en tu casa, ¿no? A ver, en este lado, en este lado, tenemos este lado, que están los países, están los países, y luego tenemos este lado, y luego tenemos este lado, tenemos esto, que son las capitales, capital, ¿no? Ya, o sea, tú tienes que relacionar, por ejemplo, acá, a ver, capital, la casa, el childe, su capital, Santiago, de Brasil, de Brasilia, ¿ya? Y así sucesivamente, tienes que hacerlo, ¿ya? Seguimos, chicos, acá hay unas preguntas, país de América del Sur, que ahora ingresa, ya lo dije, ya hace un ratito, ¿no? El desierto más extenso del Sur, igual, ¿no? Estas preguntas, las puedes encontrar aquí, aquí lo puedes encontrar, ¿no? Acá también, lo puedes encontrar, acá, ¿no? Atento por eso, chicos, ¿ya? Luego, marca la alternativa correcta, tenemos aquí, ya lo vas a marcar, Bolivia y Paraguay, esos países, ya, eso también te lo he explicado, ¿no? El desierto más extenso, al, del Sur de Perú, ya, igual, igual aquí, y se escribe el nombre de cada país, para responder esto, puedes retroceder, el video, y ver este, esto, ¿no? Te puedes guiar con esto, ahí están los nombres de los países, si no, lo puedes buscar también en internet, también lo puedes buscar en internet, ya, en esta parte, a ver, esto que está, que está mal, ¿por qué? porque este es, América del Centro, ¿ya? No es América del Sur, es América del Centro, ¿ya? Tenlo en cuenta, superficie, ahí nos dice, la cordillera central, legada, como los Andes, está más cerca, del litoral, se agrupan en dos vertientes, ideográficas, la del Atlántico, y la del Pacífico, destacan, Nicaragua, Onepe, Managua, son los países que destacan, cambios climáticos, si hay también, límites, también hay, características de América del Centro, vamos a ver, País continental, con mayor extensión, Nicaragua, ¿ya? El país continental, con menor extensión, es El Salvador, o sea, que es pequeño, la isla más grande del mundo, es Cuba, la isla más pequeña, San Cristóbal de Mellis, el país más pobre, es Haití, país determinante, Puerto Rico, el país que tiene, solo litoral, en el Océano Atlántico, y así, ¿no? Ahora, acá, división política, ¿no? Acá, le están poniendo, las ciudades, las ciudades, con sus capitales, para que tengan relaciones, ¿no? A ver, Antillas menores, Cuba, Haití, Puerto Rico, Puerto Maldonado, ejercicios, en el siguiente mapa, coloca el centro, pinta de azul, el país continental, más pequeño, pinta de amarillo, continental, más grande, pinta de color verde, y así, esto sencillamente, te pide, ¿ya? Aquí está el mapa, y tú tienes que poner, qué nombre de país, es este acá, igual aquí, igual aquí, igual aquí, ¿ya? Ahora, aquí te pide, si tú quieres, acá está el mapa, de América del Centro, ¿no? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Salvador, BC, ¿ya? Y así, Haití, Jamaica, República Dominicana, todos son de América, ¿no? Y luego está la plática, ¿no? Une la flecha con cada, con cada capital, ¿no? Tienes que unir con sus capitales, igual que el primero, ¿no? Igual aquí, tienes que leer, para desarrollar, luego tenemos acá, vamos a colocar el nombre, de cada país, acá está el nombre, número, y acá está el número, o sea, este, este nombre del país, toca acá, y así, ¿no? Dice ahí, ah, creo un típico, de un país, de relieves submarinos, danza, comida, y fiestas, ya, hojas de colores, láminas, ¿no? Esto va a estar bien difícil, porque no podemos servir a comprar libros, ¿no? Ahora, hay preguntas para, eh, poner verdaderos o falsos, también, para completar también, ¿no? Entonces, bueno, eh, señor Pérez de Familia, eso fue todo, ya es un video muy cortito, ahora vamos al punto, vamos al punto, a ver, a ver, algunos papitos, eh, has querido entrar a mi Face, ¿qué es lo del problema? Sí, el problema, no sé si se habrán dado cuenta, ¿verdad? Como puedes ver acá, yo tengo tres Face, no es el único colegio en el que trabajo, entonces, por eso tengo tres, ¿no? ahora, hay algunos padres que, no sé, eh, no están asistiendo, asistiendo a mis clases, de repente se han metido otro Face, este que está aquí, es el Face del colegio, es el que tienes que marcar, este, ¿ya? estos no, estos son de otros, de otro, bueno, son míos, pero son para otras cosas, ¿no? entonces, aquí tú haces clic, ¿ya? espero que haya quedado claro, ahora, ya sabes cuál es mi Face, después de que viene, en cualquier momento, o me puedes llamar a mi número, ahora, quiero que veas esta parte, ¿ya? aquí, es un ejemplo, un ejemplo, ¿ya? no te alteres, acá dice, eh, el cuarto de primaria, ¿ya? no, acá, dice, examen mensual, favor de llenar, acá mismo lo dice, ¿no? eh, examen mensual, ¿ya? favor de llenar los datos, ¿ya? ¿no? aquí, donde va a estar tu examen, ahora, ¿cómo vas a entrar? a ver, ya te ubicaste aquí, porque esto va a estar, el otro viernes, a ver, acá dice, el día del examen, es el viernes 15 de mayo, no sé si lo puedes ver acá, ya que está enfocado, bien clarito, viernes 15 de mayo, ¿no? ese mismo día, yo voy a poner el examen, ¿no? voy a poner el examen, ahora, tú ingresas al face, a mi face, vas a buscar ahí, donde diga, examen mensual, quinto de primaria, ¿no? ahora, haces clic, y automáticamente, te va a salir esto, haces clic, y te sale esto, te va a salir esta hoja, míralo bien, míralo bien, ¿ya? obviamente que es nuestro examen, pero es un ejemplo, es un formato, ¿ya? acá te va a salir examen mensual, ya, acá, llenar los datos, favor de llenar los datos, acá vas a poner el grado, en este caso, quinto de primaria, ¿no? y el nombre y apellido, que es muy importante, para llenar el registro, no me pongas sobre nombre, chicos, una vez que llenas esos datos, pasas aquí, ¿ya? el tema es, etapas del desarrollo humano, obviamente que esto, nuestro examen, es un ejemplo, ya te dije, ya, no quiero que te vuelvas loco, ¿no? acá, como puedes ver, hay una pregunta, dos preguntas, y tres preguntas, ¿no? el examen es sobre 12, al menos este ejemplo, ¿no? por eso acá dice 12, ¿ya? ahora, como puedes ver aquí, el examen es para marcar, ¿no? eh, coges tu mouse, ¿ya? ¿crees que es esto? marcas acá, ¿ya? en este caso, aquí, marcaron la pregunta, la alternativa, y no era, ya perdió, ¿ya? ¿ya? y aquí te va a decir la respuesta, ¿no? te va a decir, al final, te va a decir la respuesta, ¿ya? luego dice ahí, eh, comprende, entre los 60, al final de la vida, la vejez, ya está, ¿ya? por eso está de color verde, porque está bien contestado, igual aquí, la pubertad, inicia de los 8 a 10 años, ya está bien, la de verde, ya, termina de hacer tu examen, ¿ya? y tienes que apretar el botón, ahí va a haber un botón que dice enviar, ¿ya? enviar, va a haber un botón, ¿ya? ahora, eh, envías, cierra la página, ¿no? ¿ya? pero luego, ¿qué pasa? si luego, tú quieres ingresar por segunda vez, no sé, qué sé yo, no estás conforme con la nota, con la nota que sacó tu hijo, y luego, por eso, obligas a tu hijo a volver a estudiar, para volver a dar el examen, ¿no? si en el caso tratara de volver a dar el examen, porque el examen solamente se da una vez, no dos veces, ¿no? miren aquí, ¿no? a ver acá, voy a hacer clic acá, hago clic, ¿ya? y me sale esto, ya has respondido el examen, ¿no? cuando resuelves el examen, ya no puedes volver a hacerlo, ¿no? el examen tiene una duración de 25 minutos, media hora, por ahí, son 10 preguntas, para marcar, y una para, responder, ¿qué pasaría, si tú, a pesar de que te ha salido este aviso, dices, no, voy a intentar ingresar, ¿no? ingresas acá, ¿ya? y te va a salir el examen, resuelto, no vas a poder cambiar nada, no puedes cambiar nada, ¿ves? ¿ves lo que estoy tomando el mouse? no puedes cambiar nada, ¿ya? ahora, puedes ver aquí, examen mensual, ¿ya? este examen, yo sí lo puedo ver, ¿no? ¿ya? aquí está el examen, ¿no? por aquí, puedes ver aquí, esta es toda la asistencia, ¿ya? 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 por aquí está, toda la asistencia, ¿ya? entonces, va a tener mucho cuidado, porque el examen se hace una vez, así que, estudien bien, ahora, ¿el examen tiene un límite de tiempo? por si acaso, señor padre de familia, ¿no? no lo puedes hacer a la hora que tú quieres, ¿no? el examen es hasta las 3 de la tarde, pasado a las 3 de la tarde, no se va a revisar, el programa, se cierra solo, y ya no puedes abrir el examen, ¿ya? te estoy avisando para que más o menos, trates de desarrollar el examen temprano, para así, si pasa algo, ya, pues puedes comunicarte conmigo, o con cualquier otra persona, ¿ya? pero si no haces a la última hora, no, ¿ya? ahora, eh, otra cosa más, me estoy olvidando, es importante que llenes tu asistencia, acá dice viernes 8 de mayo, ¿no? acá está, vamos a actualizar un poquito el stop, ¿ya? y aquí dice, ¿no? cuarto de primaria, ¿no? asistencia, asistencia, hace clic acá, y digita tus datos, ¿ya? nombre y apellido, nada más, y le hace clic, enviar, nada más, ¿ya? entonces, ya hemos visto lo que se hace en quinto, ¿ya? y como ya te expliqué, el viernes 17 es el examen, ¿ya? tenemos una semana todavía, tienes una semana, ¿ya? bueno chicos, espero que te haya gustado el tema, espero que te haya gustado la clase, te he hecho lo que se ha podido, ¿ya? y nos vemos chicos, cuídense, te he hecho lo que se ha podido, te he hecho lo que se ha podido, te he hecho lo que se ha podido, Gracias.